La dupla constante a mi me encanta Quizás a él no le gusta para su radio Mario es un personaje muy difícil Recuerdo una anécdota, la cuento porque no tiene nada que ver con esto pero lo pinté a cuerpo entero él que se dedica a los medios en un momento Helblum, chiche, quería hacer una nota con él quedé pasmada, por eso me vino memoria emotiva ¿Vos qué hacés cuando buscás a alguien para una nota? ¿Lo buscás por todos los canales y los medios que tenés? ¿Mensaje de texto? Imagínate que antes no era tan fácil como ahora Consigo, tan genial yo como productora el teléfono de su casa ¿Qué te cuento que eran las 5 de la... miedo Bueno, a ver Si en ese momento no era invasivo llamar a una casa cuando no había tanto Whatsapp y eso Así hace que usted, digo, trabajás de lo mismo no es que estoy llamando a un señor que tiene una ferretería ¿Y a dónde te mandó cuando te atendió? Obvio Me mandó a donde inventaron el COVID, no sé Digo, atendió el teléfono no me voy a olvidar más, me reputió de arriba a abajo ¿Y qué te decía? Yo me quedé re caliente ¿Y tiene una radio? ¿Cómo me vas a llamar a mi casa desubicada, HDP, bla, 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 corta? Yo vuelvo a llamar Y levanta el teléfono la señora que en ese momento, no sé si seguirá trabajando con ellos o no y me acuerdo que le... No, 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 la señora que trabaja en la casa y le digo, ojalá que a vos te trate bien y no como me trató a mí por teléfono La señora hizo un silencio No hubiera hecho lo mismo Porque de verdad a mí me dolió Porque él me podría haber dicho Mirá, ¿sabes qué? No llames a mi casa Pero digo, si vos... Si laburamos de lo mismo ¿Cómo me vas a... Pero...